Sí, pero... Perfecto, el próximo año tal vez podríamos hablar para... ¡Oh! Perdón, me están... Disculpe, me estaban llamando de TVN. ¿Esto podría sonar como... Parte de nuestra sección que lleva por nombre... Chascarros en la televisión? O... ¿Qué tongo más? O mentira, porque... Esta conversación estaba más arreglada que cajón de tomate. Bien, esto a la gente le gusta. ¿Qué cosa? Los chascarros en vivo, en la tele. ¿Sí o no? Sí, porque... O sea, uno si pretende que algo salga de manera natural... No lo va a lograr si lo libretea. Tiene que ser espontáneo, tiene que surgir... Pero este que vamos a presentar que detona... Correcto. Este bloque es muy divertido. Fíjate que este perrito se robó el micrófono en vivo. Pero además, mira... La periodista está haciendo un despacho en una plaza. Como en Rusia, ¿no? Y el perro... Mira, la cara... La cara de la presentadora que estaba más inspirada que Carter... Oye, pero impertérrita la presentadora... Pero mira, yo creo que si el perro... Se marchó... Ya pensaba que era una golosina o algo con lo cual estaba acostumbrado a jugar... Y no solamente... Y arrancó. No solamente... Se dio la fuga. No solamente le arranca, se lo lleva. Pero lo volvieron magullado, bien babeado y cochino, mira. Uno podría decir que con el micrófono hizo perro muerto. Ahora el perro... No se ve el perro de Alexis. Puede ser, se parece a uno de los perros de Alexis. ¿Tú sabes cuál es esa raza, no? Golden Retriever. Sí. ¿Te fijaste en la pronunciación? La cara de la presentadora... Eso creo que es lo peor que uno puede hacer. Yo ahí, por ejemplo, me haría reír. ¿Carepoque? Ahora que está temblando. Yo soy de risa fácil como... Ahora que está temblando harto, también es como que se ponen a prueba los que se urgen y los que no. Esto me dijo que yo era de risa fácil. Ah, ya. Bueno, seguimos con nuestra sección. Ocurren situaciones chascarrientas en la televisión en vivo. Esto ocurrió en Argentina. ¿Ya? Un reportero de fútbol, por supuesto. Se tragó, se lo tragó. Se la tragó. Una mosca. Yo pensé que una información falsa. Se le baje la anestesia. Está despachando. Oh, se la tragó. Se la tragó. Maximiliano Grillo. Perdón. Y se le... Creo que me traigo una mosca. Claro. Que hirviendo en el postoperatorio. Los grillos se comen las moscas. A lo mejor se confundió. Y se tragó la mosca nomás. Es que debe haber sido minúscula. Se trapicó, yo creo. Sí, minúscula. Pero ahí se alcanza a ver, pues mira. Se fija que se alcanza a ver por la... No. Sí. Pero bueno, la cosa que... ¿Cómo que no se ve nada? Comprensate yo, hombre. Habrá que creerle. No, no, no. Pero él como que... ¿Te acuerdas que en el tenis de repente pasa con las abejas? Sí, no, pues se ha pasado antes. Se fue como estaba un político. ¿Te acuerdas que se tragó una abeja? Aquí hubo una mosca como ocho meses, ¿ah? Me comentan por interno que finalmente se fue. Se fue. No, pero tenía nombre incluso. Sí. La tenía con collar ya y con GPS. No, él tiraba en el aire acondicionado. Tenía una mosca con el chip. Sí, sí, sí. Vamos con otra. Seguimos con... Chascarros. Chascarros en la televisión en vivo. Ok. Esto es un clásico estos tiempos cuando en la ciudad son torrenciales. Lamentablemente esto ha pasado muchas veces y va a seguir ocurriendo. Esto ocurrió también, como decíamos, en Argentina, donde esta reportera que estaba informando acerca de la situación del alegamiento en ese sector... Perdón. ¿Estás bien? Eso duele. ¿Podríamos repetir la imagen? Ahí está. Se cayó el... Por suerte no la succionó por completo. Sí, porque podría ser una tapa de alcantarilla. Es que es un clásico. Siempre que los bandas... Porque si no, no tienen un brillo. Tienes que ponerlo al lado de la posa, al lado del... Claro. Los directores tipo Carieto Antecado dicen, oye, me tenís que mostrar el agua y tenís que meter las patas hasta la... Ojalá hasta la rodilla. Sí. A la menor yo... Pero esto te digo, insisto. Sómate pa' callao porque el borde... Duele la cariño. El conductor eso sí ahí fue un poco... Pero es increíble como la gente se ríe cuando uno se cae, ¿ah? Todavía. Increíble porque el conductor ahí se ríe. Mira, esbozó una sonrisa al caballero. En fin. Porque vio que no se perdió en el hoyo, digamos. Esa es tu interpretación. Seguimos con... Esto ocurrió en Estados Unidos, ¿ah? Es impactante. Es realmente impactante porque una periodista en vivo es atropellada. Cosas que ocurren. Todo ocurrió mientras esta joven estaba grabando una nota en Virginia Occidental. Todo iba perfecto hasta que un peligroso suceso puso en alerta a los integrantes del equipo del programa. Poco después que el presentador personal diera la entrada a su compañera, la periodista llamada Tori Jorgen... Pero ella sigue contando, mira. El relato de ella... No alcanzó a despachar cuando una camioneta la pasó a llevar violentamente. Y ella, como buena reportera, siguió transmitiendo. Relata el hecho. Acabo de ser... Y el camarógrafo arrancó. Ahora, el Felipe Vidal de allá... Oye, carepoque, ¿eh? No, mire. ¿Tú te refieres al presentador de noticias? Sí. Puso así como que le dio lo mismo, mira como que... Te lo agradezco para que... Muy económico en sus gestos. Yo te agradezco que me iguales con un presentador de noticias al canal 7 de IPC, ¿ah? Yo te lo agradezco. Pero que heavy. Me van a llamar de IPC ahora. La última, Felipe. Tengo un llamado de IPC. Bien. Seguimos con... Chascarros en la televisión en vivo. El último no era para revisar, era como... No, gravísimo. Sí. Pero la reportera, muy bien. El camarógrafo... Yo vine a Argentina, el tipo estaba... Y le roban el celular y salen corriendo. El tipo... Ah, y te llena eso de... Y en Chile también ha pasado, ¿ah? Sí. Fíjate que... No, acá te agarran a piedrazo. Un tipo está siendo entrevistado... Y su gatito lo interrumpe. ¡Ah! Ah, pero esto era como una pandemia. Claro. Desde lo local. Y lo local tiene que ver justamente... Y un analista político, ¿eh? Una cosa muy seria, además. Claro. ...que los bancos... ...que los bancos carecen, ¿verdad? Y poco a poco el tipo... Esto pasó en Perú. Especialidad. Claro. Existe también la necesidad de mitigar esta inflación. Mi gato quería salir en la fila. Ah, sí. Como gato de espalda. Lo local tiene que ver con... Ahí está el... Estrategia. Están ahí hablando de temas serios. No, de muy serios. Esto de la acusación de Castillo. En la pandemia esto era mucho. Entrar en los caruchillos. Los niñitos, claro. Los tipos se separaban y estaban de abajo con calzoncillos y también corbata. Pasó de todo. El tipo que la señora que pasaba a Potopé... Pasó de todo. Estaban ahí a la hora de hablar. Claro, y la cámara no... Te muestra a ti, pero también muestra el fondo. Pero es muy divertido esto. Chascarros de televisión. Bueno. Aperita. Son cosas naturales, además. Sí, aperita una nueva parte. Tenemos más. Pero... Pero lo vamos a tener que dejar para una próxima oportunidad. Gracias.